Un hombre que solo vestía un pantalón y se encontraba descalzo, además de sangrar de una mano, pidió auxilio a oficiales de seguridad pública en el fraccionamiento residencial frondoso de Torreón. Los hechos ocurrieron cerca de las dos y media de la madrugada del sábado. Una patrulla de la policía municipal hacía un recorrido por el boulevard Las Quintas y Calle de la Perla. Repentinamente al exterior de una tienda de conveniencia, un sujeto llamó la atención de los oficiales. Los uniformados al ver que sangraba de la mano izquierda pidieron apoyo de socorristas de Cruz Roja. Los paramédicos revisaron al lesionado de 39 años, originario de Matamoros, y lo llevaron a un hospital para su atención médica, pues requería de sutura en la mano izquierda. Presuntamente el herido se encontraba en la vivienda de otro hombre que conoció en un bar. Al estar en ese lugar, repentinamente arribó una mujer y varios hombres, quienes por alguna razón le reclamaban algo al propietario de la vivienda. La discusión subió de tono y de las palabras pasaron a los golpes y comenzó una riña. El herido confundido por la situación fue lesionado con un arma blanca en la mano. Como pudo, salió huyendo de ahí para posteriormente pedir auxilio al ver pasar una patrulla.